Espacio Sonoro Cuando vuelvas Volarán las palomas por el cielo Espacio Sonoro Cuando vuelvas Sonarán mil acordes de guitarra Y ese día que estén en la ventana Llenará nuestra casa de luz Cuando vuelvas Volverán a la vida las palabras Cuando vuelvas Volverán las aveas a las flores Pintaremos de rojo las manzanas Y pondremos los sueños al sol Cuando vuelvas Espacio Sonoro Fundiremos la nieve de la noche Cuando vuelvas Abriremos las puertas y ventanas Y cruzando el azul de la mañana Miraremos la vida pasar Se fundirán nuestros cuerpos diciendo que quiero Y las caricia dormida Pondremos en libertad Y nuestros besos Despertarán Espacio Sonoro Cuando vuelvas Volarán mis palomas por el cielo Y cuando vuelvas Te voy a acariciar, te voy a animar Nuestro cuerpo se fundirá Cuando vuelvas Volarán mis palomas por el cielo Mis palomas volarán Y nuestra casa se llenará de luz Porque has venido tú Porque has venido tú Espacio Sonoro Espacio Sonoro En mí, tú eres mi esperanza Y cuando tú vuelvas a mí Seguro que jamás voy a sufrir Voy a llorar, voy a ser feliz Cuando vuelvas Cuando vuelvas Volarán mis palomas por el cielo Las palomas volarán Las palomas volarán Y la alegría llegará Llenará nuestro hogar Cuando vuelvas Cuando vuelvas Volarán mis palomas por el cielo Es precioso Es precioso Si es el abono Es a lo que siga Y la alegría llegará Voy a ir